Oh, the trigger Ain't nobody gonna ... ¿Qué le quieres decir a los chamacos amor? Que lo que me quieren es andar por allá Quiero que no salgan como que Ay, me han atraído la taza Y ahora van a llegar bien noche a la casa Vamos a comprar una sombra Oye, ¿saben de qué me acuerdo con este nuevo día? No, hace falta un nuevo día Ah, son como niños primera parte O sea, primera película Donde está alguien que está súper mega borracho Viene a una tienda donde hay un baño Se sienta aquí en el baño Y como el señor del intendente de la tienda De decir Ay, oye, bájate del baño No, no, ¿sabes eso? Ya, abuelita, déjame, papá Por ejemplo, así Eli, hazme casita No, no es cierto Parece madera Parece madera Parece madera Parece madera No, no son madera Este es el que parece más madera Pero no No, no Ahora sí Ahora sí, ey, ey Ahora sí ya llegué a mi casa O sea, ni siquiera coja de alguien Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ok, voy a hacer para allá Voy a hacer de las chistes No, 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 no ¿Dónde? ¿Hay alguien? ¿Escuchan? ¿Hay alguien? ¿Qué es? Estamos aquí en Aproponso porque vamos a comprar No sé si ya les dije Pero vamos a comprar una Escoba No, no es cierto, no es cierto Una sombra Ah, me dijo que ni piense grabarla porque pues No No es cierto Vamos a ver Cerrucho, sí ¿A qué creen? Encontramos una serpiente en la casa Encontramos Me suena a manada Bueno, encontró a la Eli Pero yo la vi después Miren Pasó por ahí de mis pies le hice Ay, es que mi abuelito Serpiente Serpiente Vibora Vibora Y yo No Parece lombriz Este cuello Este cuello Uh, le dijeron lombriz Pero si estamos súper bellas, ¿no? Póngannos en los comentarios Están súper bellas Si ustedes lo piensan Ah, ¿qué canción estoy haciendo? Espérate, espérate Ok, ellos están planeando algo que yo no sé Sí Y me da miedo Ya les voy a decir antes de decirles Grabo el vídeo Así Ajá Sí, como quede Adivina la canción ¿Cuál Víctor? Adivina la canción ¿Qué vamos a hacer? Así Sí ¿Qué va a hacer? Fíjate Ok, mi mamá dijo que ya Bye ¿Pero cómo, mamá? ¿Cómo me voy a ir por allá? Es el segundo día de vida que tienen los puerquitos hermosos ¡Mamá! 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 ¿Pero cómo me voy a salir por allá? ¡Mamá! 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 8 en total 4 blanquitos 2 cafeses 1 pinto y 1 negro Hermosas están No, mami Son 5 ratones Ahora estoy poniendo vídeos Olhy Estoy trabajando Ajá ¡Ja, ja, ja! Está trabajando dice A ver Ábrele aquí para mi señor guacamole Uy, ¿sabes qué? Ahí tengo un pirotón Ay, ay, ay. Para el guacamolito. ¿Esto es la mía? Sí. Y la saldita bandera. Ay, ay, ay. Tomás. ¿Qué es eso? El Yusby, es el Yusby. Ya lo voy a apagar porque Face me lo va a quitar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, mamá? Una tortita. ¿De? De carnita, ¿no? De asada. De asada. Vamos, ya lo calentamos con mantequilla. Ahora, ponlo aquí. Vamos a echarle, ¿qué? Cucharadita carnita. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cucharadita. No voy. Ajá. Media de la otra. Aquí. Media de esta. Media porque... Me enchila luego. Ahí te la tengo. Échale. Yo, yo te la tengo. Lo que sigue. ¿Qué más? ¿Qué más? Que quede claro que esto es mi mamá porque yo no le he hecho esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y listo. Para desayunar. ¿Listo? Aquí era, comiéndome mi taco. ¿Cuántos vas a comerte, tu amor? ¿Llevas tres? ¡Felicidades! Ya como cosa perdida, ¿verdad, amor? ¡Estamos de alta y bonito! Y la coquita, ¡ay, ay, ay! ¿Cómo que agarró coquita? A mí me dijo que agarra la coquita. Esa es discriminación, ¿eh? Sí, esa es discriminación. Bueno, el sábado le estaban haciendo promoción al Andrés de la frutería, ¿verdad, amor? ¿Qué? ¡Para va! ¡Jajaja! ¡Y dile algo con mi mamá! ¡Que! ¡La frók! ¡Suscríbete al andone al canal! ¡Oh, la fruta!